Hola viajeros del internet, sean una vez más bienvenidos a mi canal. Yo soy Leo Anzai, y el día de hoy continuamos con uno de los especiales que estaremos teniendo en este 2022, dedicado una vez más al sistema de transporte metro de la CDMX. Así que quédense porque esto es... 15 curiosidades de la línea 3 del metro. Antes de comenzar, los quiero invitar a que se suscriban si aún no lo han hecho para no perderse de nuevos videos como este. También los quiero invitar a que visiten nuestro Facebook e Instagram oficiales, que se los dejaré en la descripción. Ahora sí, comencemos. 1. Tras ser inaugurada la línea, Bernardo Quintana propuso ampliar la línea hacia la terminal de autobuses del norte, pero esta ampliación fue cancelada por el presidente en turno Luis Echeverría Álvarez. 2. Durante la presidencia de José López Portillo se aprobó la ampliación al norte, pero esta vez no llegaría a la terminal de autobuses del norte, sino que llegaría a la zona de Ticomán. 3. Al igual que en la línea 2, en esta línea habría una estación que nunca vio la luz de nombre San Simón. Formaría parte de la ampliación norte de la línea de Glatelorco a la raza como una estación de paso. Actualmente no se sabe por qué se canceló la estación, lo más seguro es que fue por oposición vecinal. Esto explica por qué el trayecto entre Glatelorco y la raza es de los más largos de la red. 4. Algo característico de esta línea es su color de distinción, siendo este el verde olivo. Aunque desde los años 90, debido al desgaste de los mapas e impresos de esta línea, la mayor parte de los usuarios con el tiempo la denominó como la línea marrón por su vago tono en semejante al marrón claro y siendo diferente a la línea 9, cuyo color es el café. 5. Dentro de los muchos planes de construcción, se contempló entre 1981 y 1983 que un tramo de esta línea fuera aéreo, similar al modelo de la línea 4. Sin embargo, esto nunca se concretó por motivos desconocidos. Aunque en parte, puede deberse a que el proyecto de la línea 5 ya se encontraba en ampliación, por lo que lo más viable es que esta idea pasó a la línea 5. 6. A pesar de que esta no es la línea con mayor afluencia reciente, registrada en conjunto durante los últimos años, varias de sus estaciones han ocupado los primeros puestos dentro del registro oficial de mayor número de usuarios, siendo Indios Verdes, La Raza, Hidalgo, Universidad y Balderas de las más destacadas. 7. Esta línea es la única de todo el sistema cuyas dos terminales consisten en dos andenes centrales y tres vías. Ya que la mayoría solo con una o ninguna terminal de este tipo. 8. La línea 3 tenía un recorrido que partía de la Villa de Guadalupe y llegaría a lo que es hoy la estación Etiopía. Al poco tiempo se modificó su recorrido para llegar a la zona de Glatelolco. 9. Esta es la primera línea de la red que no conecta con la línea de su número siguiente, siendo la línea 4. Anteriormente, las líneas 1 y 2 conectaron en la estación Pino Suárez, y la línea 2 y 3 conectaron en la estación Hidalgo, pero la línea 3 y 4 nunca han tenido algún tipo de conexión en algunos de los planes de construcción. 10. Durante su proyección al sur se encontró un asentamiento con tradición teotihuacana en San Lorenzo Xochimanca, así como enterramientos correspondientes al postclásico tardío en Miguel Ángel de Quevedo y Az. 10. Universidad. Por otro lado, en la ampliación norte de la línea que termina en los talleres de Ticomán en donde se halló la osamenta de un mamut del Pleistoceno, que en el preclásico fue lugar de enterramiento, así como vestigios de la única aldea registrada productora de sal del postclásico tardío, descubiertos en 1982 por la dirección de los arqueólogos Sánchez Nava y Sánchez Vázquez. 11. Puede que a muchos no les parezca un dato nuevo, pero esta línea fue la que concluyó la primera etapa de la red del metro, teniendo ampliaciones, cambios y mejoras en las próximas etapas de construcción. 12. Antes del surgimiento de la línea 12, la estación Zapata se consideraba uno de los paraderos más importantes de la línea 3, debido al número de combis y peseros en ruta hacia el sur. Aunque con su cambio a estación de correspondencia, este paradero fue en parte reducido con los años. 13. Esta línea no posee ninguna conexión con las líneas 4, 7, 8 y A. Esto debido a su ruta de norte a sur que nos las hace encontrarse, o en el caso de la línea A, cuya ubicación se encuentra lejanas a todas las del sistema. 14. Anteriormente, dentro de las primeras ideas para la línea 12, se consideró la posibilidad de que la correspondencia con la línea 3 fuera Coyoacán y no Zapata. Aunque esto no quedó más que una idea en el aire, pudo tener justificación debido a la ubicación de la estación que colinda con las cercanías de Coyoacán. 15. Dentro del plan maestro 2020-2040, no se ha confirmado ningún tipo de ampliación o modificación a gran escala para la línea 3. Por lo que esta junto a las primeras dos líneas, pasarán a las futuras generaciones de la misma forma que las conocemos hoy en día. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el video de esta ocasión, si les gustó los invito a que dejen su like y se suscriban. También los invito a seguirnos en Facebook y que no se pierdan los especiales dedicados al Trollebus, Mexibus, Metro y Metrobús. Yo soy Leo Anzai, hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!